A Córdoba la construimos todos los días. El gobierno de Córdoba avanzó en su programa de migración de la flota pública al uso de biocombustibles con el objetivo de eliminar los combustibles fósiles contaminantes. El gobernador Juan Schiaretti habilitó el primer centro de carga B20 del país, compuesto por 20% de biodiesel y 80% de gasoil. La experiencia piloto comenzó con la migración de 600 vehículos oficiales de todo tipo que ya están consumiendo B20, lo cual constituye un incentivo para la producción y consumo de bioenergía. Córdoba avanza en la política de sustentabilidad ambiental. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.